Habitualmente, los pollitos de mi compadre Miguel, el puerto de Santa María, siempre tiene aquí, tras la persiana, una cola de clientes esperando para hacer el pedido, o bien una cola a este lado mío para venir a recogerlos. Es un negocio muy próspero, lo son habitualmente los negocios de comida para llevar en los meses fundamentalmente de verano, junto a los pinares del puerto. Bueno, con una clientela que va más desde hace 16 años, tanto Miguel, o Migue, como Mili, apostaron por esta zona y son de los establecimientos de comida para llevar con más fama en toda la provincia. Hemos venido a conocerlos y hemos venido a charlar un ratito con ellos. Hay que ver lo raro que se ve esto sin gente, porque esto siempre está lleno de público. Hola Miguel y Mili, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, los pollitos de mi compadre Miguel, aquí tenemos a Miguel, que es el alma mater, con permiso de Mili, de todo esto. Miguel, ¿cuál es el secreto de los pollitos de mi compadre? Bueno, en primer lugar, dime lo del nombre, ¿cómo viene? Porque es un poquito largo, ¿no? Un poquito largo, pues la verdad es que es de una comparsa de San Fernando. Una comparsa de San Fernando. Y lo hemos adaptado, es que viene de anillo a Ardeva para los pollos. Sí, porque esto empezó en un local mucho más pequeño, justamente ahí al lado, y también ya se llamaba los pollitos de mi compadre, o era simplemente un asador de pollo normal y corriente. Tenía otro nombre, pero a poquito tiempo lo cambiamos, lo pusimos los pollitos de mi compadre. Pollitos de mi compadre Miguel. Bueno, ¿quién no conoce esto en el puerto de Santa María y alrededores? Porque vienen meraneantes de Madrid, de Sevilla, de Bilbao, y todos al final acaban hincando la rodilla ante este establecimiento de comida rápida. Mili se ríe como diciendo, ¿quién nos iba a decir esto cuando en 2006 abrimos este local de ahí al lado sin muchas más pretensiones que ganaros honestamente la vida, ¿no, Mili? La verdad es que sí, porque cuando empezamos allí, y él lo sabe bien, empecé con miedo y con temor, porque fue una inversión, no tan bien monetaria, tenía que empezar a trabajar con niños pequeños y era el temor. Pero poquito a poco, con esfuerzo y trabajo, pues lo conseguimos. Ese niño pequeño, por ejemplo, uno de ellos tenía tres años, ya tiene 19 y forma parte de la segunda generación que está trabajando aquí en los pollitos de mi compadre Miguel, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, a ver Miguel, ¿cuál es el secreto del éxito de esto? Porque empezaste ahí solamente con pollo asado, patata frita, tortilla patata, que hacía Mili por cierto, y poco más. Y de repente decís, oye, vamos a dar el salto y crecemos. Y tanto que habéis crecido, ¿no? Habéis crecido. El secreto no tiene otra que el trabajo y siempre calidad en los productos. Trabajo y calidad, o sea, no ha ido aumentando la demanda y ha ido cayendo la calidad, sino que siempre manteniendo la parte de la calidad, lo tenéis clarísimo, ¿no? De eso las tortillas, la mejor papa que hay, que es la papa de punta de Sanlúcar, que es la que estamos utilizando, pues mejor no puede salir la tortilla. Siendo de Sanlúcar, pues claro, Miguel es de Sanlúcar de Barrameda. De hecho, tu padre se dedicaba al negocio también de los pollos asados en Sanlúcar, hace ya muchos años, ¿no? Claro, yo recuerdo el chico que estaba trabajando en los pollos. Y de ahí se dedicó a la pesca. Tú también diste el salto al tema de la mar, pero eso era otro tipo de negocio mucho más sacrificado, ¿no? Es mucho más duro, mucho más duro. Es mejor esto de aquí. Y ahí es cuando decides, yo me quiero dedicar al tema de los pollos asados, que es lo mío, pero en Sanlúcar no había mercado para ya las pollerías que existían y es cuando decidís venirnos a puerto porque es la tierra adoptiva de Mili, ¿no? Eso es, yo estaba aquí, pues nos decidimos más por aquí. La oportunidad de lo que tú has dicho, en Sanlúcar no vimos oportunidad de abrir asador y encontramos esto y ya partíamos de que yo he vivido aquí, me he criado aquí prácticamente, tengo familia y surgió la oportunidad y aquí estamos. Bueno, para hacernos una idea, ¿cuántas tortillas de estas, por cierto, la campera es absolutamente imbatible, ¿cuántas tortillas de estas un día bueno podéis llegar a despachar? Bueno, ¿de estas, de todas? ¿Cuántas tortillas? 400, 500, depende. 500 tortillas de patatas. O sea, quiero decir que lo que tenéis ahí dentro, la cocina está perfectamente equipada para esa demanda ingente que contáis sobre todo los fines de semana de los meses de verano, ¿no? Hasta casi 12 personas que estamos aquí trabajando. Bueno, tortillas, a ver, porque veo por aquí, tortillas caseras, llorona con cebolla, suprema con cebolla, queso, chistorra, de la huerta con pimiento y cebolla, campera, cebolla, pimiento y chistorra. Esta es la que yo he pedido siempre. Sabrosa con cebolla y con chistorra, falsa campera, tortipizza, bueno, esto solamente ladrona cremosa, empanadera, pimiento piquillo. Esto solamente son las tortillas. Los pollos asados. Los pollos de, los pollitos de mi compadre Miguel tienen algo especial. Antes me has enseñado la muestra. Nos la puedes demostrar, si no te importa, Miguel, a cámara para que vean los telespectadores cuál es el secreto. Claro, porque hay especias y especias. Y estas que gastan en los pollitos de mi compadre Miguel son especias que vienen directamente desde la sierra. Ahí es nada. Este, Miguel, es ni más ni menos que el punto diferencial. Especias de la sierra. Como esto, desde aquí no se huele, pero, desde las cámaras, pero esto, ustedes lo están viendo. Yo creo que los televidentes se fían de mí. Es la diferencia. Siempre habéis utilizado estas especias, incluso cuando era la tienda pequeñita. Desde siempre. Y además también traemos especias de Murcia, que es la mejor especie que hay. ¿Esto tiene orégano, indudablemente? Tomillo. Ya no vi decimos nada. Es que ese es el secreto, hombre, claro. Este es el secreto. La tortilla con las patatas punta de Sanlúcar, la variedad de Sanlúcar fetén. Y los pollos con estas especias. Vamos a dar una vueltecita. ¿Podemos entrar dentro, Miguel? Vamos a ir dentro a conocer... Bueno, espérate. Que me detengo aquí en la vitrina del frío. El gazpacho lo hace Mili. Mili, ¿después venir por aquí? Y nos explicas por qué. Está muy de moda esto de comprar el gazpacho y el salmorejo en bote. Y hay gazpacho y salmorejo de todos los estilos. Este gazpacho de aquí no lo van a encontrar fácilmente en ningún sitio ya embotellado. Ni conservantes, ni colorantes, ni nada por el estilo. Este rojo de tomate es bueno. Totalmente, todo natural. No tiene ningún conservante, solamente tomate. Lo que normalmente cualquier ama de casa puede echar en su gazpacho. El ajo, el pepino, el pimiento y la cebollita. Oye, ¿y cómo está el tomate este verano? ¿A qué precio tenemos que poner el gazpacho para ganarle un poquito? Hemos tenido que subir este año un poquito a 50 céntimos porque, claro, a nosotros se nos ha incrementado también mucho el precio del tomate y, como ya dijimos antes, como no hemos querido bajar calidad, sino que sea la mejor calidad y el mejor tomate, pues claro, han tenido que sufrir un poquito los clientes la subida del precio, pero bueno, espero que merezca la pena. ¿Cuánto sale el litro más o menos? Tres euros. ¿Ustedes calculen que para un litro de gazpacho hace falta por lo menos dos kilos de tomate, más o menos? Por ahí, por ahí. ¿Dos kilos de tomate? ¿Cálculen ustedes cómo está el kilo de tomate? Y a tres euros ya he hecho, ¿eh? Sin mano de obra y sin nada. No sé si tiene mucho margen, pero poquito, a ese precio poquito. Un poquito. ¿Mili cuántos litros de gazpacho? Diario. Digo para hacernos una idea del volumen, ¿no? Suelo hacer días así fuertes, pues el último fin de semana hice solamente para el domingo casi 100 litros de gazpacho. Y entonces suele venir a hacer entre 40, 50, 60 litros diarios, depende de… O sea que hay que ir siempre gazpacho. Sí, casi siempre. Y siempre fresquito. Sí. Bueno, pues yo tenía que hablar de gazpacho porque si no, reviento. Yo no te llevas uno si quieres. Bueno, porque yo no te voy a decir que no, Mili. No te voy a decir que no porque además lo conozco perfectamente. Bueno, claro, esto en pleno funcionamiento, Migue, estamos hablando de esto lleno de pollo, lo llenáis los fines de semana constantemente, dando vueltas. Varias veces, varias veces te vas llenando de pollo. Esto de los asadores, claro, tú te has quedado aquí, ¿no? De chico, yo con los pollos. Hay que ver cómo fue el tema de los pollos, ¿no? Porque yo me acuerdo los primeros pollerías que abrieran a finales de los 70, principios de los 80, cómo iban los vecinos con las cacerolas para que las llenase de pollo con salsa, porque esto era un desplazamiento total. Fueron los comienzos y se vendía bastante bien, sí. ¿Los pollos dónde los traís? Pues vienen de aquí mismo, de Cádiz. También, kilómetro cero, cercanía, proximidad. ¿Damos una gotita para la cocina? Vamos para dentro, para la cocina. Aquí es donde hacen los fines de semana 500 tortillas diarias. Bueno, los 100 litros de gazpacho, no sé si también lo hacéis aquí. Bueno, perdón, viendo la cantidad de freidoras, a mí no me extraña que lleguéis a todo. Esto, ¿qué temperatura puede...? Bueno, esto tiene su aire acondicionado, pero... Una millita que no se pasa. ¿Esto funcionando a la vez? Una millita que no se pasa, pero vamos, vamos, van también. Aquí ahora empezáis a trabajar, por ejemplo, no sé, un sábado, por ejemplo. Ahora a las siete y media. Siete y media ya empezáis con las elaboraciones, a cortar patatas, a pelar patatas, las tortillas, los pedidos, los encargos. Bueno, el cuantito abrimos la puerta, ya está la gente pidiendo tortillas. Oye, Mili, ¿tú haces aquí el gazpacho ya o te has hecho de casa? Me lo traigo hecho. ¿Lo has hecho ya, no? Lo hacía aquí, pero como tuve al chico, pues ya lo hago en casa, que me habilitó también mi espacio de hacer gazpacho con mi neverita y mis cosas, y allí lo hago. Y tus maquinitas, yo no sé, ¿qué haces con Thermomix de esta? ¿Cuántas Thermomix? Una. ¿O una sola? Yo tengo una Thermomix y una licuadora normal, potente, pero son dos nada más. ¿Esa Thermomix en dos años está...? Si tengo que nada, la tengo quemadita. Eso no para de funcionar. Oye, y estamos hablando entonces de que poco a poco habéis ido incrementando la oferta. Habéis metido pescaíto frito, habéis metido tortillas, habéis metido bocadillos, no sé, ¿falta algo más? ¿Váis metiendo cosas nuevas? Este verano, por ejemplo, ¿habéis metido algo nuevo o no? Hemos metido otras dos tortillitas nuevas. ¿Dos tortillas nuevas? Sí, y algunos productos más. ¿Es lo que más se demanda por parte de la gente? Las tortillas sobre todo. Fundamentalmente, ¿por encima de los pollos? No, por encima de los pollos. Y mira que los pollos también están saliendo bastante, pero las tortillas son lo que más. Oye, y con el tema del aumento del precio del aceite, este tipo de cosas, materias primas y demás, ya me ha comentado a mil días antes que habéis tenido que subir un poquito el tema del gazpacho, porque si no, no salían los números. ¿Con el resto intentáis mantener un poquito, aguantar un poquito o no hay más remedio? Hemos subido un poquito, pero vamos, ni aún así. Estamos ahora mismo, lo que hay es lo que hay. Mira, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, freidoras. Y esto es para las sartenes. Esto es para las sartenes. Y el limóncito que no se hace. Y aquello también. Bueno, creo que tenéis ofrecimiento para abrir en Sevilla, en Jerez, en Cádiz. Creo que yo veo las ofertas, ¿no? No para, no para, no podemos estar en todos lados. Claro, y es tentador, ¿no? O de momento, mira, más vale malo conocido. Más vale pájaro en mano que estén tolando. O sea, que los pollitos de Miguel de momento y que venían a Puerto para disfrutar de la oferta. Bueno, hemos venido a conocer de la mano de Miguel y de Mili, que son los artífices de los pollitos de mi compadre Miguel. Un negocio de comida para llevar que seguramente les resulta familiar a las que alguna vez han pedido. Seguramente que sí. Bueno, pues enhorabuena por estos 16 años y, bueno, muchos éxitos de cara al futuro. Gracias a vosotros. Y también manda un saludo a todo el equipo que trabaja con nosotros, a nuestros trabajadores, que desde luego sin ellos no seríamos lo que somos ahora mismo y estaríamos donde estamos. ¿Cuántas personas eran trabajando simultáneamente? Doce. Doce, doce familias viviendo de aquí. Bueno, pues calidad, ¿eh? Lo puedo asegurar.